Tal vez mi vida se oscura, o mi amor soñador, tal vez un estemos juntos, se acabe el dolor, aunque caiga deprisa en un mundo al revés, de repente y algún día nos volveremos a ver, no sé si estás conmigo o si eres mi enemigo, yo solo sé, solo sé que el mar te hará regresar, junto a mi y sentir, esas ganas de amar, de querer renunciar a todo lo demás, solo tú y yo nos volveremos a amar, no sé si estás conmigo o si eres mi enemigo, yo solo sé, nos volveremos a ver. Ricardo está muy mal, muy mal. Tiene las piernas estruzadas. Mira, ¿quién viera a la lancherita empujando a su hombre en una silla de ruedas? ¿Eh? Dejaría de ser la asistente del director para convertirse en una simple enfermera como nosotras. No manches, güey, deja de burlarte, ¿no? Lo que le está pasando a Ricardo es algo muy grave. ¿Qué te pasa, Sara? Parece que te dolió mucho lo de Ricardo. ¿A ti qué te puede importar si se muere o no? Bueno, yo a Ricardo lo amé mucho, lo amé de verdad. Él ha sido un amor muy importante en mi vida. ¿Y Julio? Si amas a Ricardo, como dices, ¿dónde queda Julio, eh? Bueno, Julio es el hombre del que he estado enamorada mucho tiempo. Por eso soy capaz de todo, de todo. Hasta de matar. Estoy capaz de matarlo a él. Y a la mujer que se acerque a él. Pero entonces te gustó la ubicación. Muy rico todo, gracias. Engordé como 10 kilos, tío. Ay, sí, mira nada más, engordaste 10 kilos. Qué suerte, llegaron. Son las 11 de la noche y no hay noticias ni de la señora Marina ni del joven Chuy. Doña Alberta está muy nerviosa y tiene malos presentimientos. ¿Dónde está mi abuela? En su cuarto. Pastora la está acompañando porque la señora está muy alterada. ¿Por qué no vas arriba y la acompañas? Sí, voy a verla. ¿Y Marina? ¿Hablaron con ella? Sí, hablamos a su celular, pero no tiene señal. Hablamos a la casa del señor Federico, a su despacho, a su celular, pero tampoco contesta. No hemos podido comunicarnos. Ay, don Guillermo, yo estoy muy preocupada. Pero, ¿habrá pasado alguna desgracia? No, no. Y también llamamos a la casa de la señora Verónica. Bueno, doña Alberta llamó y habló con Leandra, la señora que trabaja ahí. Y le dijo que la boda no se había realizado, pero que la señora Verónica se había ido como loca en cuanto recibió una llamada. Entonces, ¿habrá pasado una desgracia? Ay, no, Dios, ¿qué habrá pasado? Voy a... voy al hospital y yo les hablo de ahí. A lo mejor ahí saben algo. Sí, señor. Ay, señor. Cuídalos. Protégelos. ¿Cómo está? Mal. Lamentablemente, muy mal. Sálvelo, doctor, por favor, sálvelo. Su estado es muy delicado. Yo no quiero que se muera. Quizás se salve, pero... ¿Pero qué? Para salvarle la vida, probablemente habrá que amputarle ambas piernas. Yo no sé por qué Marina se tarda tanto. Yo soy la que tiene que estar ahí adentro cuidando de Ricardo, viendo qué está pasando, no ella. Perdón, Lucas, es mi mamá. Y yo soy la prometida de tu papá, Chuy, ¿no te das cuenta de eso? Perdón. Perdón, discúlpame, Chuy. No, de verdad no quería gritarte, soy muy alterada. Ni te apures, ni te apures, que ni me importa. Chuy. ¿Qué? Hace rato que estoy por preguntarte algo. Tú viste la cara del criminal que atropelló a tu papá, viste la cara del asesino. No, no, la calle... La calle estaba demasiado oscura y el carro iba muy rápido. Fue impactante, Verónica, fue... fue horrible. No sé quién fue, no nada, no sé ni qué carro era. Sí me lo puedo imaginar, pero yo voy a hacer la denuncia. Yo voy a hacer que atrapen a ese criminal. Se tiene que ser muy cobarde para atropellar a alguien y irse a la fuga y dejar a la persona así como un perro. No, no te preocupes, porque yo voy a hacer todo lo posible para que encierren a ese criminal. Verónica, yo creo que lo mejor es que no intentes averiguar quién es el conductor, no tiene caso. En Acapulco hay miles de turistas, sería prácticamente imposible encontrar a alguien así. Además, dime una cosa, si lo encuentras, ¿en qué puede ayudar a Ricardo? Nada. ¿Cómo que en qué ayudar? Federico, voy a hacer que encierren al criminal y que pase años, miles de años en la cárcel. Porque eso es un acto, es un asesinato. Yo pienso igual que Federico, ¿sabes? Lo importante ahorita es que mi papá esté bien y ya. Pues yo no soy de acuerdo, yo no soy de acuerdo. Yo no voy a detenerme hasta que agarren a ese criminal y lo meta a la cárcel miles de años. Yo voy a hacer que ese asesino pague por lo que hizo. Tal vez la única posibilidad para sablarle la vida es amputarle ambas piernas. No, no puede ser, no. Es una posibilidad, Marina. Pero, ¿cómo, cómo pasó? No entiendo. Durante la operación al paciente se le hace una anastomosis, que es el ligamento de las venas y las arterias. Tiene completamente destrozadas las piernas. Tú, 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 por favor, hagas lo que puedas. Yo no me imagino una vida sin piernas, por favor, eso sería horrible. Ten paciencia, tenemos que esperar como evoluciona. Ten paciencia. Mi amor. Ricardo, tienes que luchar, por favor. Por favor. Mira nada más la hora que es, ya es tardísimo. Yo debía acompañar a Guillermo. Tengo que ver a mi hijo, a Marina y a mi nieto. Si no, no puedo estar tranquila, no puedo estar tranquila. Abuela, ya cálmate, deben de estar juntos. Es imposible, hija. Habrían llamado cuando menos, ¿no? Bueno, pero... Ay, a ver si son ellos, hija. Bueno. ¿Cómo estás? Es muy tarde. Lo sé, perdona, pero no podía dormirme sin saber si te habían gustado mis rosas. Sí, muchas gracias. ¿Dormías? No. ¿Quiero verte mañana? No sé. La verdad es que, pues, no nos conocemos. La única manera de saber quién soy es viéndome, ¿sí? Mira, márcame mañana y te digo, va. Bueno, va. ¿Quién era, Patricia? Un amigo. Su pulso es débil. Marina, deberías estar descansando. Su situación es crítica. Ay, Dios mío. Es posible que haya una ruptura de la arteria femoral. Y eso usted ya sabe lo que significa. Hay que preparar al paciente para llevarlo a la sala de recuperación, por favor. Sí, doctor. ¿Qué va a pasar con él? Lo más conveniente es establecer un compás de espera entre 24 y 48 horas para decidir. Así comprobaremos si existe circulación. De no haberla, se presentaría un estado cianótico. ¿Y eso qué significa? La falta de circulación en las extremidades inferiores. Entonces, va a perder sus piernas. No, no, no. No lo sabemos. Pero si así sucede, tienes que ser fuerte. Ahora no es el paciente. Va a conservar la vida. No. Ricardo no va a poder soportar vivir sin piernas. No lo va a soportar. Oye, ¿qué haces despierta? ¿Ves cómo si estás loca? Te gira. ¿Eh? ¿Yo por qué vengo de trabajar? ¿Pero tú? ¿Cómo sigue el ex marido de la lanchera? Mal. Parece que le van a tener que cortar las dos piernas. Sí, cuarto de enfermeras. Hola, Sarita. Soy yo de nuevo. Ay, mi amor. Mi amor, ¿cómo llamas a esta hora, por Dios? ¿Qué pasa? Para darte una buena noticia, le pedí a Paty que nos viéramos mañana y me dijo que lo iba a pensar. Eso quiere decir que más pronto de lo que te imaginas vamos a ser dueños de esos millones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Lo acaban de llevar a la sala de recuperación. Voy a llamar a mi tío para avisarle. Te acompaño, Marta. Acá. Por suerte, Paty ya se durmió. Ay, qué bueno. Mejor así. Ay, Valvina, mira nada más qué hora es. Si no vienen. Sí, ya no es tarde. ¿El chofer ya se durmió? Ya, señora. Bueno, voy a llamar a un taxi para que me lleve allá. Pero, señora, ya es muy tarde. No importa. Guillermo, ¿qué pasó? Alberta. Alberta, vas a tener que ser muy fuerte. Ricardo... Ricardo sufrió un accidente. ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Está... Está muy grave. Es muy probable que le tengan que amputar las piernas. Espérate, por favor. No, Dios mío, no me digas eso. Quiero ver a mi hijo. Quiero ver a mí. Tranquila, yo te llevo. Por favor, lléveme. Yo te llevo al hospital. Tranquila, por favor. Mágame. ¿Qué le pasó? ¿Cómo fue? No me quiero. ¿Qué le pasó? ¿Efectó lo de Ricardo? Sí, sí me afecta y me duele mucho. Claro. Porque lo sigues amando. ¿No me dices nada? Al menos podrías intentar decirme que la razón por la que te preocupan es porque es el padre de tu hijo y nada más. Bueno, me preocupa y ya, y cámbiale de tema porque no estoy ahorita para escenitas. No, tienes razón. Discúlpame, mi amor, perdóname. Marina. Marina, yo sé que tú me amas. Y que Ricardo es pasado, es historia y no va a estar más entre nosotros, ¿verdad? Dime. Marina. Marina, ¿cómo está mi hijo? Está muerto. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Dime, ¿dónde está? ¿Cómo está? Dime la verdad. Está muy mal, doña Albertan. Se va a morir. Despierta, mi amor Despierta Tú lo quieres mucho, ¿verdad? Es lo único que tengo en la vida, Chuy El único hombre que he amado Que he esperado siempre Yo no te creía antes, pero ahora Ahora todo es distinto Estoy destrozada Te juro que sí Si Ricardo se va, yo me voy con él Chuy, ven conmigo un momento Los médicos quieren hablar contigo Sí, señorita Todo el mundo, Lóñiga No te vayas, Ricardo No te vayas, quédate conmigo Sin ti no soy nada No soy nada, Ricardo Mamá, ¿qué pasó? Vienen cuando me dijo mi tío ¿Qué? Ahí vienen los doctores ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo está Ricardo? Acabamos de salir de una junta médica Donde analizamos a fondo el problema de Ricardo Nos estamos dando 72 horas para ver la evolución del cuadro Necesitamos ver cómo está la circulación Al parecer hubo ruptura en la femoral de ambas piernas ¿Qué significa eso? Si hay trastornos de circulación, estamos frente a un cuadro de gangrena No, doctor, no, no, no es que puede, no puede ser eso Lo lamento Si es así, tendremos que amputar Ay, no Por favor, no lo voy a amputar, por favor Doctor, usted tiene que hacer algo más Tiene que haber alguna otra solución Lo lamento Pero tenemos que esperar los resultados de la anastomosis que hizo el doctor Y así poder evitar una desgracia a Ricardo No es justo No es justo que papá le pases Chube, tranquilo Estoy seguro de que todo va a salir bien Además, nosotros vamos a estar aquí Para resolver lo que sea necesario Cuenta con eso Eres un mentiroso, Federico No te hagas ¿Estás feliz de que mi hijo se esté muriendo? ¡Desgraciado! ¡Quítate, quítate! Está muy nerviosa Es un... Amor, es... Es muy tarde Para que estés aquí Yo te sugiero que te vayas a dormir Yo te llevo a la casa Federico, no me voy a mover de aquí Hasta que no esté fuera de peligro Ricardo, despierta Despierta No te quedes ahí inmóvil, Ricardo 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 Quiero estar sola con mi hijo No sé cómo le va a hacer a Alberta Porque yo también me voy a quedar con él Debería irse a descansar La que se va a ir Vas a ser tú Vete Yo sé que Tu cariño por mi hijo es muy limitado Y no vas a aguantar un sacrificio tan grande Depende de cuál sea el sacrificio, Alberta Mi hijo Corre un gran peligro ¿Cómo? ¿Qué le pasa? Temen que se presente una gangrena Y temen Que tienen que amputarle las piernas ¿Cómo? Lo vas a dejar No Yo nunca voy a dejar a Ricardo Yo te amo, mi amor Te amo Y nunca te voy a dejar Siempre voy a estar a tu lado, Ricardo Te lo juro Y ese teléfono que no suena Ay, Dios mío Qué tragedia tan grande La que ocurrió anoche Buenos días Buenos días ¿Y siempre qué pasó? ¿Dónde se fueron todos? Este... Sí ¿Sabes qué fue lo que pasó ayer en la noche? Que tu mamá y el joven Chusty Fueron a cenar con el señor Federico Y llegaron tardísimo Ah... Yo contesto ¿Me pueden ir sirviendo el salón? Sí, Pati Gracias Bueno Pati Sí, soy yo Solo te llamaba para estar seguro Que no has olvidado nuestra cita Bueno, no te aseguro de nada Además te hago clases Por un día que faltes al colegio No te va a pasar nada Además te prometo Que te va a gustar nuestro encuentro ¿Por qué estás tan interesado en mí, eh? Porque me gustas mucho ¿Te molestaría si te digo Dónde nos vamos a ver? Sí, sé dónde está ese lugar Bye ¿Qué pasó? Nada, nada Sigue descansando ¿Y todos? ¿Dónde están todos? Eh... Doña Alberta y Chuy Están adentro con Ricardo Federico fue a la casa Y fue a buscar a Pati Para contarle Y Elías y Matilde Están en la cafetería ¿Y Verónica? ¿Está con Ricardo? No, está con los doctores Bueno, voy a empezar Buenos días Hola, Valvina ¿Te llamas a mi hija, por favor? Ella salió temprano, señor ¿Se fue a la escuela? No ¿No tienes idea Dónde pudo haber ido? Yo no sé, señor Ella ha estado recibiendo Unas llamadas muy extrañas De un hombre al que Ni siquiera conoce Y ella hasta la invitó a salir Ay, señor Pati está muy misteriosa Bueno, Valvina Si sabes algo Me lo haces saber Cuanto antes Sí, señor Y cuando llegue, Pati Dile que me llame Necesito averiguar ¿Quién es ese tipejo? ¿Y cuáles son sus intenciones Con mi hija? Permiso Sí, señor Buenas ¿Aquí vive la señorita Verónica Saldívar? Sí, pero ahora no está ¿Para qué la busca? Me urge hablar con ella Sobre Lucía ¿Sobre Lucía? Necesito preguntarle Varias cosas y Sabe, regreso Otro día Muy bien Qué raro ¿Qué tendrá que decirle Este hombre A mi niña Verónica Sobre Lucía? Nunca me voy a separar De ti, mi amor No, eso es lo que tú crees Marina Vete de aquí ¿Estás loca? Aléjate de Ricardo Lárgate de aquí Qué bueno que llegó, doctor Quiero trasladar inmediatamente A mi prometido A una clínica privada Y sacarlo de este hospital De porquería No, comadre Pero el señor Ricardo Alarcón Es responsabilidad del hospital ¿De qué hospital? ¿De esta porquería de hospital? Aquí no hay profesionales Aquí no hay recursos Aquí no hay nada Yo no puedo tener a mi prometido aquí Creo que debería pensar mejor las cosas Antes de decirlas Yo no autorizo un traslado Al señor Ricardo Podría costarle la vida Y le quiero aclarar algo A pesar de que este hospital es público Cuenta con los mejores profesionales Los mejores médicos Y los mejores aparatos Sí Le sugiero que haga un lado su histeria O me veré la obligación De proveerle la entrada Aquí a esta sala Te debes sentir muy bien ¿No? Por favor, Verónica Que lo único que importa Es la salud de Ricardo Por favor Amarita Amarita Aquí estoy, Ricardo Aquí estoy Ay, Virgencita de Guadalupe Ayuda al profesor Ricardo Por favor, sálvale la vida, Virgencita Pase Hola Hola, Mati Hola, Marina ¿Cómo sigue? Igual Sigue muy grave Oye ¿Por qué no vamos a la cafetería Para que tomes algo? ¿No has dormido nada? No Prefiero quedar México con él Marina, por favor Un juguito o algo Te va a ser bien Bueno Está bien, vamos Regreso enseguida ¿Cómo te odio, maldita lanchera? Te odio Marina 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 No Marina no está Porque no le importas Estoy aquí a tu lado, mi amor Soy yo, Verónica, tu mujer Yo, yo sí estoy a tu lado ¿Dónde estoy? ¿Cómo te sientes? Jesús ¿Por qué los tengo cubiertos? Te atropelló un carro Ricardo Y tu estado es crítico Está muy mal Tienes las piernas destrozadas ¿Las piernas? Sí Posiblemente haya que amputar las piernas Porque están Están completamente gangrenadas Pati Hola Soy Marcos No, no, no No puede ser No puede ser Sí Sí, mi amor Tienes Tienes las dos piernas Totalmente gangrenadas Y lo que tienes que hacer Es asumir Que te vas a quedar inválido Toda tu vida Ricardo Tienes que aceptarlo Esto no puede estar pasando Ya Tranquilo Tranquilo, mi amor Yo soy la única mujer Que está a tu lado Y voy a estar aquí Sin importarme nada ¿Sí? ¿Qué quiero hablar con el doctor? El doctor no está El doctor tuvo que salir A preparar el quirófano ¿Qué quiero hablar con el doctor? ¿Qué quiero hablar con el doctor? ¿Para qué? Es que ya te lo dije, mi amor Para amputarte las piernas Están tratando de 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 alargar la operación Porque están esperando un milagro Un milagro que puede que pase Y puede que no Sí, pero Pero tranquilo Tú tienes que calmarte Yo estoy aquí contigo, mi amor Yo estoy Sí Sí, sí ¿Dónde estoy? Estoy aquí contigo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estás En el mismo hospital Donde trabaja María ¿Dónde está ella? ¿Dónde está? Marina Marina no viene hoy a trabajar Porque Desde noche vive con Federico Y están Están de luna de miel Sí No, eso no puede ser ¿Por qué no puede ser? Eso no puede ser Ellos están casados, mi amor Tienen todo el derecho De estar de luna de miel Mis ojos ¿Qué pasa con mis ojos? Tus ojos No tienes que preocuparte Por tus ojos Es Es una pequeña Sutura Que tuvieron que hacer los médicos Pero Pero no es nada grave Pero vas a estar bien Porque si yo estoy a tu lado No te va a pasar nada, Ricardo Absolutamente nada Bueno, soy Marcos Alcázar Patricia Larcón Es muy bella Pero bueno, siéntate ¿Y dónde me conociste? ¿Dónde? Eso no es lo que importa Lo que importa es que Desde que te vi No te pude olvidar Te seguí Y supe dónde vivías Y después pude conseguir Tu número telefónico Y estamos aquí conversando Pues, qué atrevido ¿Y tú qué es? ¿Sabes? Tu cara me parece Tan familiar Pero no recuerdo de dónde No, no tienes que recordar nada Lo que importa es el ahora Eres muy bella, Pati Marcos, ¿por qué tienes Tanto interés en mí, eh? Porque eres una mujer muy bella Y... Y rica, ¿no? Rica ¿Te refieres a que tienes dinero? Pues sí Tenía que cumplir 18 años Me tíban a regalar una cuenta bancaria Con dos millones de dólares ¿A poco? No, no sabía eso Pero... Pero no cambia nada Antes de saber eso Ya me interesabas mucho, Pati ¿Y... ¿Tienes algún plan especial Para ese dinero? Sí Gastarlo Me hizo gastar hasta el último centavo De ahora en adelante Voy a vivir la vida en grande Y no me voy a privar de dinero Marina Yo te decía en tu casa descansando ¿Qué haces aquí? No hay quien pueda convencerla Preferí quedarme con Ricardo A propósito de Ricardo Dice el doctor Valverde Que te tomes unos días de descanso Precisamente para que puedas estar con él Ay, gracias Lo voy a ir a ver para darle las gracias Bueno Tengo que ir a pediatría En cuanto puedas Vete a tu casa, eh A descansar Marina De verdad siento mucho Lo que está pasando De verdad Gracias, Sara ¿Cómo pasó la noche, Ricardo? Más o menos No ha despertado Ya Bueno Bueno, que puedo ayudar yo Por favor Y creo que deberías entrar ya Porque seguramente está por recuperar la conciencia Sí, voy para allá Gracias Hola Gracias ¿Sabes? Estoy pensando en comprarme un coche deportivo Me parece muy buena idea Que sea rojo Ese color es bien discreto ¿Y tú a qué te dedicas? Soy dueño de un bar Donde se presentan shows Me encantaría ir con una amiga Pues Estás más que invitada Pati ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Sí ¿Estás enamorada? No ¿Por qué me lo preguntas? Porque hay tristeza en esos ojitos Mira, Marcos Una vez creí amar a alguien Quizá lo amé Pero es alguien Bueno, prefiero no hablar de eso ¿Eso quiere decir que Que no has olvidado del todo ese amor? Creo O casi Pero bueno Pronto voy a terminar de matar ese amor que siento por él Ojalá que sea pronto ¿Para qué? Para que piense solamente en mí ¿Y tú tienes novia? No Todavía no No me he enamorado No he encontrado el amor verdadero Pero creo Que estoy muy cerca de él Y quisiera que Que fueras tú Bueno, Marcos Tengo que irme Pati Prométeme que nos vamos a volver a ver No puedo prometerte nada Mira, llámame a mi casa Y veremos qué pasa, ¿sí? Gracias Caíste 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 chiquita Más rápido De lo que pensé ¿Cómo sigue? Igual ¿No se ha despertado? No Sí Sí se despertó Claro que se despertó Marina ¿Y dijo algo? No No dijo mucho Nada más Cosas íntimas Cosas personales De nuestro matrimonio Oye, ma ¿Por qué no No te vas a acostar un ratito Y te vas a descansar? Me voy más tarde, mi amor Y tú, Verónica, también Con ese vestido todo incómodo ¿No prefieres irte Pues no sé a cambiar? Sí Sí, es buena idea Voy a aprovechar que tú estás aquí Para irme a cambiar Regreso pronto Bueno, ¿y esta qué se cree? Que vamos a hacerle daño a mi hijo Idiota esta ¿Le avisaron a Patti? No, lo que pasa es que Se fue en la mañana Chuy, ¿podrías irte a la casa Esperarla para contarle lo que pasó? Claro que sí Gracias No te tardes No te tardes No, mi amor ¿Y cómo está Ricardo? Mal Está muy mal Es muy posible que le tengan que amputar las piernas Para que pueda vivir Ay, pero No es posible No, no Es terrible lo que está pasando Sí, Ricardo no va a poder vivir de esa manera Pues entonces estaremos aquí Para darle todo nuestro apoyo Gracias Bueno, voy a ver al doctor Sí Marina Lo siento tanto Gracias, directora ¿Y ya Le amputaron las piernas? No, los doctores todavía no han tomado la decisión Ellos tienen la esperanza de que su cuerpo va a reaccionar Y le quieren dar unas horas para que la sangre empiece a circular en esa área Si no sucede, van a tener que proceder Gracias por estar aquí en estos momentos ¿No ha llegado, Pati? No, Choy ¿Entonces no se ha enterado de lo que le pasó a mi papá? No, no sabe nada Dejámoslo a la madre Bueno, Mayra Soy, soy Chuy No, no está bien, pero luego te cuento ¿No está Pati contigo? ¿No la has visto? Ah, no fue a la escuela Entonces debe estar con Fernando, ¿verdad? Te voy a pedir un favor, Sote Necesito que le hables a Fernando Y le digas que le pase el recado a Pati, ¿no? Por favor Mi papá está muy grave en el hospital Sí, sí, está grave Muchas, muchas gracias, Mayra Sí, también te mando un beso Bye Ay, señora Lupe ¿Cómo estás? Pase Ay, mi Chuy Mi niño Otro dolor más para ti Pero ya le puse veladoras a la virgencita de Guadalupe Ya verás cómo todo se va a solucionar Te van a cortar las piernas, papá No, no, no Ni Dios lo quiera, hija Hijito ¿Estás bien? Mamá Mamá Es... Es verdad Es verdad Que voy a perder las piernas ¿Quién te dijo eso? Es mentira No, los médicos no han dicho nada absolutamente sobre eso Tiene la verdad, por favor Marina ¿Rinardo despertó? Voy a la cafetería, sí Te lo arrojo, ¿quieres algo? No, no, gracias Dime la verdad Es cierto que... Que me van a cortar las piernas, dime Es cierto Dime, por favor Por favor, dime No, yo no soy una tonta Bueno Además, no puedo negar que... Él es muy guapo Y... Guaronil, simpático Además, él me va a ayudar para todos los planes que tengo Mostrarle a todos que ya soy una mujer Y... Especialmente a Chuy Pati Menos mal que llegaste ¿Qué pasó, Valvina? Hay una mala noticia ¿Qué pasó? ¿Mis papás están bien? Tu papá Tu papá está en el hospital ¿Pero qué le pasó, Valvina? Al señor Ricardo lo atropellaron Está al borde de la muerte No Pati No, Valvina No, Pati Contéstame ¿Pero quién te... Yo necesito saber la verdad Ricardo ¿Quién te dijo una cosa así? Escúchame Si de verdad me cortan las piernas Yo no quiero seguir viviendo Prometeme Prometeme que si ellos Si eso llega a pasar Tú me vas a ayudar A morir No digas eso Tú vas a estar bien Todavía las cosas no están claras, Ricardo Entonces es verdad No, no, Ricardo Entonces es verdad No, no, Ricardo Tranquilo Tú tienes que tener esperanzas Hay que ver cómo... Cómo evolucionas Vas a ver que todo va a estar bien No me estás engañando Yo te prometo que te voy a decir la verdad Pero no te angusties, por favor Descansa y tapa a dormir Que eso te va a caer bien Te pido que no me engañes Por favor, por más... Por más dolorosa que sea la verdad No me engañes, por favor Prométemelo Te lo prometo Prometeme otra cosa ¿Qué? Prométeme que... Que vas a estar a mi lado No, 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 mientras estoy aquí Necesito Te lo prometo Necesito que estés aquí No, 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 voy a estar aquí contigo todo el tiempo Te lo prometo Necesito Te necesito ¿Qué pasó, eh? ¿Cómo va? Sí Sigue muy mal, chula No te preocupes, mi cielo Diosito lo va a salvar Ay, ay, Marina ¿Cómo está mi hijo? Se quedó dormido Le van a cambiar el suero ¿Pero cómo está? Dime Está mal, don Anuelta Está muy mal Señorito Marina No sabe cuánto lo siento Pero ya verá que todo va a salir bien Gracias, Lupe Marina Marina, tienes una llamada en la dirección Es de tu casa Bueno, ¿qué pasó, mi amor? Se va a morir mi papá No, mi vida Lo están atendiendo los mejores doctores Yo sé que va a estar bien Ya voy para la casa No, no Mi vida No quiero que venga sola Mejor A rato Cuando estés más tranquila Me avisas Y te mando al chofer Mamá, pero quiero verlo ahora Pero está bien Si se despierta Dile que lo quiero mucho, ¿sí? Sí, mi vida A ver si le gusta Qué rico te queda el café Ay, gracias, señor Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Cómo sigue, Ricardo? Ay, muy mal, señor Fíjese que le dieron un plazo así como de 24 o 72 horas, algo así Para que le circulara bien la sangre Y que si no, creo que le agarraba una gangrena o algo así Le tenían que amputar las piernas Eso es grave Sí ¿Tú lo viste? No, no, no No ¿Marina lo vio? No, creo que no, señor Yo cuando llegué estaba ahí con toda la gente Ay, es una lástima Es tan buena persona el señor Fíjese que yo trabajé en su casa Y es tan buena gente Que se portó Lo siento, pero tengo muchos pendientes de trabajo Así que en otro momento platicamos Sí Con permiso Prope Lástima que no hayas muerto, Ricardo Pero algo es algo Que te hayas quedado sin piernas es... Es bueno para mí ¡Suscríbete al canal!